Les llaman los piratas del asfalto, roban, saquean, secuestran en todas las carreteras del país. En ocasiones a cualquier vehículo que pase por allí, pero sus víctimas preferidas son los trailers y los autobuses. A veces se disfrazan argumentando alguna causa social, pero lo cierto es que roban toneladas de mercancías que luego colocan en el mercado negro. Según centrales empresariales, el año pasado hubo más de 12.000 eventos violentos contra trailers. La mayoría de ellos robos en todas las carreteras del país contra camiones de carga. O sea que fueron robados unos 35 camiones al día. Y eso ocurre en lugares aislados, pero normalmente también en las autopistas de cuotas. Lo cierto, lo cierto es que nadie se salva. Son imágenes de la caja de un trailer. La caja de un trailer fue localizada este jueves en la comunidad de Lomalinda, en San Juan del Río, Querétaro. Esta otra caja fue recuperada en la carretera federal Celaya-Salamanca. Estaba saqueada. Días antes fue reportada como robada en Celaya. Al iniciar este 2023, tres choferes perdieron la vida tras ser asaltados en una carretera de San Luis Potosí. Estas son historias de todos los días en nuestro país. Hoy, transportar carga es sin duda un trabajo de alto riesgo, porque muchas veces los choferes pueden perder la vida cuando se roba la mercancía que transportan. De acuerdo con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, en 2022 hubo más de 12.000 eventos violentos en contra de los choferes, lo cual representa un incremento del 7% con respecto a 2021. 4.377 de estos hechos sucedieron en el Estado de México, Puebla, Guanajuato y Jalisco. La Canacar indica que la zona centro del país es la que más reportes de robo tiene. Las dos vías con mayor incidencia delictiva son la carretera México-Veracruz, que comprende Puebla, Córdoba y México-Puebla, así como el Circuito Exterior Mexiquense. La delincuencia organizada maneja en gran medida el robo de trailers para poder distribuir y vender la mercancía robada. Empresarios indican que las aseguradoras no quieren proteger las unidades debido a los constantes asaltos. El principal modus operandi para estos asaltantes es que delincuentes amedrentan al chofer y sus acompañantes, los golpean y los ponen en la parte de atrás de las unidades. Estos criminales pasan manejando el camión como si fuera propio y continúan por la carretera. Más adelante bajan el tráiler por brechas y ahí los vacían. Es común que descarguen estas unidades y luego las abandonen. En otras ocasiones les cambian placas y números de serie y las utilizan para transportar combustible robado. Todo personal realizó un reportaje sobre el robo de autotransporte. Jorge Fernández Menéndez y Viviana Belsazo llegaron a un cementerio de tráileres en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. En ese lugar abandonaban los vehículos que ya habían sido saqueados y que les habían retirado las partes que les funcionaban a los delincuentes. Había decenas de camiones abandonados tan solo en ese lugar. Se roban los tráilers en las carreteras. De ahí tratan de deshacerse de la mercancía lo más rápido posible y por supuesto hay que también deshacerse de la evidencia que es el tráiler. En este lugar los desmantelan y se venden por pedazos. Incluso se puede vender como fierro. La situación en esa zona y en otras partes del país se mantiene en alerta. El punto más peligroso para transitar si se tiene carga es la carretera que va de Puebla a Veracruz.